Salud Amo Enfantame Carte de colorado Con princesa de la Disney Te hará promosión Te hará Carte de colorado Acest set Sunt 12 colorado Așa Carte de colorado Un set de carioci Chau, chau, chau. y esta escutido en forma de aludoraje. Bueno, o se va a presentar esta carta de colorado O se va a presentar las imágenes Y ahora aici son cateva astigmas Se va a mostrar todo como te sembra que hay una chastecante decolorada Ya hay que ver si hay pacifes en parte del sol que se puede colorar por un modelo. Y ultima. M-am gandit ca poate si sonetul de mascuții de crayone. Va relaxa. Acesta este un set de crayone. Sunt un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opte, noua, cinci, un, treci, doisprezece crayone. Un, doi, treci, doisprezece crayon. Un, doi, treci, cuo, treci, doisprezece crayon. ¡Suscríbete! 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 y luego vamos a escudir bueno, voy a beber su colores, espero que lo hayan ya no va a beber de mi casirena si, voy a tener un gesto de garón para alibi voy a tener un gesto de garón para alibi si, voy a tener un gesto de garón ya no vamos a tener un susto ya está bien, aquí vamos a tener un gesto de garón en lugar de marrón para hacer un intento Perfecto. Voy a ir muy bien pintando y colorando los coros. Voy a ir muy bien pintando. 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 Voy a ir muy 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 pintando. Voy a ir cuando me Today voy a ir muigZZando. No sé, muy cuadrado, ok, aquí está, correcto, con el filo, con el filo, ok. En esta noche, me gustaría filmar algo, un videoclip para vosotros. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ahora voy a hacer dos partes de verde, voy a elegir este verde para la parte más enchisada, así, y un verde más deschis, acesta creo, así, voy a hacer este verde más deschis. Ahora voy a hacer este verde más deschis. ¿Verdad? 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 Bien. Bueno. Ya con cuatros de culoares. Ok. Bueno. 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 La piele voy a hacer, creo que con esta colorado, un poco. Voy a apasar por qué tal. Voy a apasar por qué tal sería la pieza. Y ya está. Y ya está. Yo estoy aquí con mi camiseta. Bueno Espero que lo hagas en este video Es posible que sea una parte a dos Con sonido de carioche todo en esta carta de coloradas Bueno Me gusta Y muchas gracias Que me gusta Dанные Para mi ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Pa, pa.